desde la isla del encanto puerto rico y para todo el mundo de habla hispana y el que nos entienda entonces corriendo sobre 50 edición 2023 de sábado de la piedra puerto rico el señor remón manzana desde 280 en la calle roma y desde north carolina el señor jose g otero hay de año nuevo nuevas cosas y revolucionario como siempre porque tenemos un par de cositas por ahí bien buena gente pero primero que nada quiero mandar un saludito al que nos está escuchando allá en cuba acere acere de coger duro o que duro porque si te cogen o yendo boca va a tener que coger pero gracias por escucharnos desde allá desde cuba para que ustedes vean el poder de la de las redes que llegan a todo el mundo y tenemos allá otro amigo en mauritania en áfrica en áfrica estaba viendo un vídeo de mauritania y es difícil que nos escuchen pero nos escuchan así que primero feliz año nuevo feliz año nuevo aunque tú la pasaste acá en puerto rico cuando estábamos en las navidades estuvimos juntos en par de ocasiones entrenando el hígado ay dios mío para el maratón no estamos ready pero del hígado estábamos no 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 pero eso ayuda a esta altura verdad yo primero que nada no voy a hacer menos de cuatro no voy a hacer menos de cinco puede ser menos de seis puede ser ahí pujado ahí pujado pero nada nosotros terminamos bueno de que vamos a terminar vamos a terminar no sabemos en dónde vamos a terminar pero vamos a terminar yo yo estoy verdad este este tratando de acumular millas ya ayer estaba hablando con con anabel brodbert eh de de otro tema de una pareja de de gente americana que se mudó a puerto rico y eh estaban buscando información de cuamo y yo le dije que íbamos a correr el maratón en febrero y en marzo y por poco le da una taquicardia por el lado de allá nada pero nosotros ya estamos yo yo sé yo tengo mi plan y y y Héctor y Sama van a estar con nosotros el team team corriendo sobre 50 así que eh después damos más información para que nos sigan y no porque tú sabes que anabel anabel es una persona bien estructurada y tiene coach y todo lo demás y ella me dice cuando es el maratón de ustedes en marzo verdad ella no no tenemos otro en febrero pero cuando febrero 19 y otro en marzo 4 y yo sí ay dios mío señor pero así que bueno porque tú disfruta esas millas 18 a la 26 tú las disfruta tanto tu cuerpo mayormente yo hoy corrí 15 o sea que voy a disfrutar de la 13 de la 13 a la 26 no pero tú estás bien yo no yo he llegado lo más que he llegado son creo que 8 o 9 bien jodido no pero lo hacemos y iba a correr hoy y Lucy perdió no perdió sino que la guagua que la iba a traer acá a North Carolina la suspendieron y tuve que traerla encima de eso cuando vengo guiando en la I-95 para acá viene una piedrita y hace y el cristal hizo ya tú sabes que el viajecito pues ya pues tiene su lo que pudo haber sido un placentero viaje en guagua se convirtió en en una bobería eso pasa en la vida pero eso seguro cubre ¿verdad? eso es seguro americano sí pero parte parte de lo cubre pero parte no pero eso es bobería eso es parte ¿salió de la nada un camión o algo así? sí mano una piedra y pues nos tocó y ya para el carajo este ¿qué tú puedes hacerte? bueno este peor le pasó al pobre Piqué que esta mujer le está con que si yo no sé qué que si le llora que si un casio si Piqué si hubiese sido Jeve que Shakira le hubiese pegado cuerno a Piqué y Piqué hubiese hecho una canción pues no él hubiera hecho el retrato ese del toro que tienen allá en España por donde quiera que está el camino ¿de dónde era? de Valencia de Valencia Madrid está por donde quiera eso te lo empujan el toro ese está en New yo me pregunto porque Shakira él se lo merece Shakira hizo tremenda canción y estoy tan contenta por ella pero ¿cuál es la mierda esa ¿cuál es la mierda esa del Casio que yo vivo? yo no he oído la freaking canción ni me interesa yo vi algo de que le estaban cogiendo el pulso a alguien por el cuello así con un Casio no no ella parece que menciona algo en la canción de comparando a un Casio con un Rolex o algo así que se yo y Casio le sacó punta papá han cogido una promoción gratis a nivel mundial papi en Twitter en Twitter Casio está pero al garete pero al garete pero tirando unos comentarios y yo dije anda pa' el caer o sea están pero le están sacando están sacando billetes obviamente a esto le sacó mano que tú no tú no sabes y me imagino que vendrá la la versión Piqué ahora no no yo vi unos yo vi unos posts de Twitter de Casio y en un momento yo dije no esto tiene que ser relajo porque eran demasiado de directos demasiado de morbosos o sea estaban tirando a la yugular y entonces pues ahí ellos aprovecharon y creo que le estaban auspiciando algo a Piqué también y y toda la cuestión ellos se metieron en el rollo pero se metieron de cabeza de gratis de gratis de gratis pero tú sabes que esto es ah no pero al final le sacan le sacan lo que es esto es lo que está haciendo Shakira Casio dijo espérate papi si tú me mencionaste a mí yo voy a sacar chavo de esto también oye papo y hablando de chavo pero mira mira espérate espérate mira mira ayer ayer Casio pone Piqué gracias por el marketing gratuito pero elegimos ser neutrales si seguro claro ajá ajá pepe después después que Casio barrió el piso dice no no elegimos ser neutrales este no 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 mira la primera frase que tiene la primera frase que tiene Casio dice quizás no seamos un Rolex pero al menos no nos han dejado como por clara chía que me imagino que es la que que piqué diablo está fuerte se puso Shakira quizás no seamos un Rolex pero claramente nuestros clientes sí no son fieles diablo te digo te digo el tipo está está suerte está como como el que le hace los tweets a Wendy's que Wendy's también tiene un tipo que se va al garete también este no no ellos están haciendo un pari y ojalá que saquen todos los chavos del mundo no claro hay a los bobos esto que siguen estos temas tan frívolos que no tienen ningún sentido de sentido y entonces tú sabes qué pasa la gente necesita esto para alejarse de las realidades que viven cada día y crean estos temas sin ningún fundamento y sin no aportan no aportan nada si total el truco es que ella le está sacando dinero le está sacando millaje a él y Piqué no se va a quedar atrás y hablando de cosas que no aportan nada el alcalde de las piedras por fin empezó la obra de la pista o todavía no creo que puso un post ahí de cómo va a quedar la pista para el 2037 y este cabrón ok y entonces que están abiertas las licitaciones para para que quiera hacer el ajá y vamos a ver cuál es de los panader que nunca ha hecho una pista se la saca ya tú sabes la pista ahora mismo está en buenas condiciones para Monster Trucks no 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 acuérdate que como le estábamos comentando que está buena porque te prepara para irte para la calle con todos los cojos no no es lo más cercano a la cajetera no a trail running también porque hay un levantador que simulan jaíces sí no y es un bueno es un bueno porque te preparan y cuando ahí le dimos un par de par de vueltitas ahí con Otero en estas navidades porque el hombre decía que venía que venía a entrenar acá y nos fuimos a la pista de las piedras y obviamente hasta las seis de la tarde porque no hay luz este y no pero pero eso es otra parte de que él no está ayudando a que usted aprenda a coger en oscuridad y crear la night vision la crean muy bien pero claro y eso si corres en la madrugada puedes ver un carro a más millas exacto exacto y no no yo no sabía fíjate no me había fijado que eso era un servicio público un servicio no y y yo lo único que le digo a los a los que viven en el municipio de las piedras ahí va yo lo conozco se está virando aprendan a votar se va a virar miren miren a su alrededor que ustedes que han ustedes obtenido en los últimos 12 años aparte de excusas y de estupideces no hay trabajo caballos cagando todas las cajeteras este si usted quiere su pueblo así pues siga votando de de la misma manera este y y va a tener el mismo resultado pero ya es hora de que que haya un cambio porque la verdad que el pueblo no no se ve nada entonces se vira entre la pintura estructuras dañadas este no sé ahí está pero vamos para adelante vamos porque estamos hablando de Chau y ahí no mira no hemos hecho un recapping de como empezó el año pero el año empezó tumultuoso a nivel de running a nivel internacional no solamente en Puerto Rico vamos a coger Puerto Rico más al final vamos a hablar de España vamos a hablar de España y hablamos de España porque hay mucha gente de Puerto Rico que va a correr el maratón en España de Valencia que es de lo que vamos a hablar tremendo maratón tremendo la ciudad es tremenda se la se la hemos estado allí y por lo menos le podemos decir que es una ciudad que si usted no ha ido se la recomendamos es bien amigable friendly se disfruta buena comida y donde termina el maratón es espectacular que es la ciudad el área de la ciencia es una mezcla de edificios bien modernos con estructuras bien antiguas que ese contraste pues lo hace ver es brutal y como todo está en una misma área que usted puede moverse es bien fácil si es bien fácil de moverse excepto si coge un hotel busca un mejor hotel que el que busco y todo va a estar bien tiene que cruzar tres guillachuelos cuatro vías de tren y alguien empujando un cajito ni los taxistas llegan allí bueno llegamos llegamos cuando los taxistas llegaban a buscar nos miraban como que gilipollas son los gilipollas oye aquella área industrial que nos quedamos que había un sitio para ir a desayunar que nos tiraron y digo diablo que es esto algún día contaremos esa historia más profundamente pero lo que se formó el revolú que íbamos a hablarle es que pues en este año en el maratón de Valencia pues bajaron los tiempos para terminar el maratón a 5.30 a 5.30 si usted nos hace el maratón 5.30 5 horas 30 minutos queda afuera es un do not finish y esto ha causado un revuelo a nivel del país muchos de nuestros amigos que nosotros pertenecemos a un chat de corredores de España que ellos mismos se oponen hay bueno hay algunos que se oponen otros que dicen que sí pero yo entiendo en esa parte es que tú hay que tener empatía con el corredor que es un poco más lento o que tiene un desafío o que usted tiene que tener algún tipo de empatía con ese corredor porque no todos vamos a ser corredores de 5 minutos del kilómetro ¿sabes? porque no no lo somos no tenemos o no hemos no hemos desarrollado ese entrenamiento que podamos hacerlo pero hay que tener como te dije hay gente que se pone unos desafíos y quiere hacerlo y otros que pues son lentos pero llegan y hay que hay que ver verdad que 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 esforzó la decisión este puede ser que haya habido quejas anteriormente con las carreteras abiertas en la ciudad o cosas así pero usted puede llegar a algún tipo de acuerdo de cómo dejar algún área de que los corredores pasen y no necesariamente pues tienes que obligarlo aunque Tokio es bien estricto con eso Tokio exacto no es el primero que lo hace este lo que pasa es que pues Valencia estaba cogiendo un auge bien grande respecto a runners internacionales por ejemplo y gente de allí y entonces qué pasa está fuerte digo verdad uno se debe preparar para un maratón pero por ejemplo ahora mismo 5.30 yo llego raspando ahí este y cualquier cosita que me pase en el camino me iba a sacar de carrera y sí yo lo acepto soy un corredor lento he sido un vago entrenando por una vacancia brutal y pues yo no puedo beber lo suficiente para mejorar mi tiempo y estoy tratando de beber ahora más micro ultra de hecho micro ultra si me estás escuchando yo sería un embajador para ustedes espectacular un embajador de calidad con la botellita de micro gold así y haciéndome así como en la película fame de los 80 tú en la silla para atrás y la vikero ultra cayéndote encima bien duro en cámara lenta pero no queríamos traerlo porque por ejemplo Puerto Rico lleva muchos corredores para este maratón pero si esto causó furor por el tiempo y mucha gente empezó con esto es un menosprecio a los corredores lentos esto parece mentira que los maratones en vez de sumar españoles vamos a ser claros son los mismos españoles no estamos hablando gente de fuera que son gente bien tranquila y con una paciencia enorme pues entonces este corredor se llama Javier Ruiz que lleva ya como 20 maratones hechos según verdad se publicó se publicó en el diario del triatlón que es una publicación de allá de España pero que por internet lo puede conseguir el tipo se tiró de pecho y dice hacer un maratón en 5.30 a 7 minutos del kilómetro un paseo con pipas me imagino que eso será que eso que es un paseo ¿verdad? hasta el más gordo eso lo hace hasta mi madre con 70 años sin esfuerzo la verdad que si esto es así la mamá de él está bien fuerte pero la mamá está fuerte 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 pero eso es lo que dijo pero vuelvo no tener empatía con de hecho hay corredores que durante la carrera se lesionan y su 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 carácter es tan fuerte que ellos siguen porque quieren terminarla y se van a tardar más pero terminan inclusive cuando están están lesionados eso no tienen empatía con otros cogedores que no sean tan rápido como tú eres o no o no sean la maravilla que tú eres porque nunca lo había escuchado el señor Ruiz Javier Ruiz lo conocen en el patio de la casa pero hoy en día no es como antes que tú decías una barbaridad en España y tú no te enterabas acá en el nuevo mundo nadie se enteraba ahora tú haces un comentario y se entera el mundo entero esas son las cosas de las redes sociales y el internet en media y ahora él tiene el punto por lo cual él se deja llevar obviamente el titular del artículo fue eso de lo de la mamá de él de 70 años y qué sé yo pero él lo que se basa es que dice mira él dice que desde que empezó a correr maratones hace una década cada vez es mayor el número de atletas a los que ve derrumbarse en medio del maratón me parece muy bien la decisión del maratón de valencia de poner un corte al 530 desde mi experiencia no es sano ni la preparación ni en la carrera pones al cuerpo al límite y correr medianamente un maratón con garantías físicas que no pongan en riesgo la salud es mediante el entreno si recuerda nosotros le preguntamos a Carlos Sá que es una leyenda del ultramaratonista y yo le hice la pregunta y no esperaba la contestación que él me dio que conste yo pensaba que él le iba a dar la razón que iba a irse por lo que está diciendo este caballero pero él no es que nos dijo Feri cuál es la alternativa que no hagan nada que se queden en la casa comiendo patatas fritas exacto y a mí en lo personal me sorprendió la contestación de él porque estamos hablando de un tipo que tiene una experiencia vasta en estas cosas y sabe y él se dedica a distancias fuertes 100 millas plus él sabe lo que él sabe lo que conlleva verdad que el cuerpo pida este así que pues oye Jamón vamos a ser claros el señor Javier Ruiz si se contacta con nosotros también le damos el tiempo necesario con nosotros y tenemos una conversación con él si él quiere para también tener su punto de vista y verlo como él lo ve porque tampoco lo vamos a tirar a tirar y es su opinión es su opinión y por lo que hemos lo que hemos leído en el chat de los corredores de España pues la publicación es un poquito sensacionalista o sea le gusta un poquito el clickbait y pues hay que ver verdad de la manera que él lo dijo que esté buscando que esté buscando más más adeptos para su su página de de instagram o cualquier página que tenga o de youtube o cualquier cosa así y pero esto nos lleva también a que si usted va para un maratón prepárese por lo menos para hacer un tiempo de de se yo ahora o menos ay Dios mío es que lo dice no te 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 prepárese ejercicio es recomendable que usted con tiempo se ejercite alcohol es bueno para usted consúmalo pero si no no lo haga porque va a sufrir este no no nos reímos pero es que nosotros nos conocemos y sabemos cómo hacemos las cosas pero pero no no o sea el entrenar el hecho de entrenar para un maratón esta es una distancia que hay que respetar si si usted tiene algún tipo de condición o algo no juegue con eso esto hay que respetarlo esto no es hay muchos youtubers yo he visto muchos youtubers que que por hacer un video loco en youtube pues se tiran a correr a correr un maratón sin entrenamiento y y mueren en el camino como yo dije en el video del air force se puede correr un maratón sin haber entrenado tanto si se puede yo lo hice de que te va a doler te va a doler y como y como va a doler y que no vas a hacer un tiempo verdad vas a rayar en el core of time y a lo mejor te lastima vas a terminar con más complicaciones pero quería seguir con el tema del comentario del caballero porque días después nacho petadas influencer nuestro amigo nuestro amigo popular el héroe sin capa de la gente lenta posteó un video en youtube contestándole precisamente a este caballero y a nacho lo pueden conseguir en youtube tiene su canal y tiene sus videos vamos a poner el link el link del canal de nacho y que para que vean el video porque él lo hizo muy muy sosegadamente muy bueno y muy respetable con mucho respeto verdad y le puse javier sin esos corredores lentos que se cuelan en los cajones solo habría tres o cuatro maratones en españa cada año que es el sonzonete que nosotros llevamos en puerto rico y hemos llevado toda la vida que sin los corredores comunes que allá le dicen los corredores populares no te queda nadie no te queda el corredor común que tú tienes que hace que es de club que le gusta porque tiene su uniforme tiene su grupo de gente que van y esto sin esos corredores ningún evento hace nada exacto y por desgracia eso es lo que pasa pero él él le contestó verdad bien polite de una manera bien respetuoso pero con unos puntos bien válidos que son los puntos que nosotros hemos llevado constantemente de que las carreras en puerto rico por ejemplo se sostienen por corredores como ellos le dicen populares pero corredores como nosotros los clubes de running la doñita que se puso una meta por completarla el que tuvo una condición de salud y decidió correr hacer una carrera para celebrar que está sano todo ese tipo de historia el motivo que tenga la persona que lo entusiasmó hacer ese tipo un 10k un medio maratón mayormente en puerto rico son los 5k o los 10k porque esa es la carrera más común en nuestra isla medio maratón emblemático en puerto rico son tres que es el de coamo cuatro yo diría coamo el otobao este lola tú tienes que ponerle en campeonato manatí villalba villalba manatí manatí esos son los más que yo te diría que aquí no hay no hay no hay medio maratón malo aquí todos son tienen una buena organización todos son y tienen su gente de seguidores ya tienen un grupo de gente que los sigue que ya año a año los apoyan y nosotros pues mientras nos llamen y esto nosotros los apoyamos y le damos la le damos la la promoción que hay que darle porque son eventos que pues ya llevan tanto tiempo tiempo con nosotros que son parte de exacto no aprendemos lo único que sí que yo siempre este mi mi granito que yo pongo es que tienen que aprender a hacer rutas cómodas para todo corredor no vengan con que le hay que hacerlo difícil para los élites los élites van a hacer el tiempo que sea no seas mire señor en todo el mundo lo que están haciendo hoy en día es hacen una 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 ruta que son cómodas de rompen récord la gente de hecho atraen a acogedores internacionales que es lo que pasa en Valencia que la ruta es cómoda y con el pasar de los años siguió atrayendo a todos los africanos que vienen allí con el simple hecho de venir a romper récord está esa está creo que el maratón de Astendam y hay otros maratones así que ya que son rutas que te lo dicen esta ruta es flat venga para acá y hablando de ruta flat los invitamos al Coast Guard que va a ser en marzo y si quiere encima de eso le vamos a dar un porciento de descuento cuando usted dice espérate 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 dale dale los invitamos los invitamos a que nos acompañen en el maratón del Coast Guard que va a ser en Elizabeth North Carolina en la playa ya para que usted vaya y haga su mejor tiempo allí con nosotros y después de eso se va y nos damos un par de mil kilómetros con nosotros y una playita la pasamos bien y con un descuento ¿de cuánto? 15% de descuento con el código corriendo 15 somos embajadores de ellos y los invitamos de verdad porque es un maratón que está subiendo y este es el momento de hacerlo baratito bueno buenas medallas buen y un buen antes que se le pegue antes que se le pegue la fiebre de vamos ya vamos ya ahora y de ahí pues vamos al palo de que ha sido esta semana espérate espérate es que falta un comentario todavía que este es el mejor de los comentarios de españoles Gabriel Alejandro Muñiz que es un corredor popular él propone la siguiente solución los maratones se deberían pagar por uso de esa forma los primeros en llegar no deberían pagar el terrible costo que generan los últimos pagar por ser más lento y listo o sea si tú eres elite pues te dan un descuentito en el precio pero si tú eres un corredor lento pues que te tiran full price pero vamos a hacer algo porque no soltamos par de leones en la parte de atrás del maratón y para los lentos pues los leones se lo comen y ya ese es el el coro mejor o soltamos un par de tipos con látigo y empezamos a dar fuetazos y el que se queda atrás le damos más fuetazos creer de once y media sube a nueve baja a nueve pero no no es que mira la gente tú sabes que pasa hay veces que cuando tú tienes veinte veintipico treinta años y tú entrenas y eres estás haciendo esa milla a seis a seis treinta pues tú ves al tipo lento que coge a nueve a diez es un es un ambalaje pero algún día tú vas a llegar a esa a esa a esa velocidad y eso es inevitable es como la muerte y los impuestos exacto este sea tenga empatía con esa gente entiéndala y y vuelvo y le digo usted que es rápido puede ser que se lesione en la carrera y quiera terminar y qué va a pasar va a ir más lento ¿verdad que sí? va a terminar un paso a lo mejor de once o doce la milla pero terminó porque usted se lo puso ah pero tú eres un cogedor de seis ah no no este no no pero pero mira este ejemplo cuando cuando tú cuando se hacen los maratones de disney que yo by the way yo no he hecho ninguno pero disney te ofrece una experiencia que es precisamente para corredores que no le importa el tiempo porque ellos por ejemplo ellos ponen personajes a lo largo de la ruta y la cuestión es que tú te pares haces una fila te tiras la foto con el personaje y sigue ese tiempo va en tu contra tú sabes este por ejemplo en las carreras largas porque vi un video hace un par de días atrás de un muchacho que pesa como 300 libras y corrió un 10k de disney y lo montaron en la hueva como el gordito de ponser no papi tú no vas a llegar le metieron si hay ambulancia detrás aquí tienes tu medalla gracias por venir porque obviamente un 10k de disney debe costar lo que quieren llegar a pagar aquí en el teodoro que vamos ya mismo con eso pero le dan la medalla y te dicen bien por ti muchachos el teodoro yo creo que pasó eso que van a traer a mini a mickey a toda esa audienda y a Bekele creo que Bekele tú te das un beso cuando termina te da un beso con él y una foto o ponen un bus con Molusco a mitad de camino otro con Alexandra Fuente otro con Piculín pero mira yo te voy a decir la parte de que algunos eventos si ponen unas restricciones y hay que entenderlo y uno de ellos es que porque sé que pasa es el maratón de los marines en Washington D.C. es que hay un problema con el puente que da acceso a la ciudad ellos pueden tenerlo cerrado por un tiempo pero ya ellos necesitan que abran ese puente porque a decir tú entras por ahí no hay break no hay break y eso pues tú lo entiendes ahí tú lo puedes entender y porque mira no esto pasa esto pero porque la gente se queje porque la gente hay unos más lentos que otros ya eso puede un poquito más difícil lo que pasa lo que pasa es que yo no quiero ver este estoy viendo un movimiento a nivel global global de es que es como evitar que o sea Disney cuando tuvo el problema de la cantidad de personas que estaba yendo a los parques que era una cantidad de personas que no podían controlar pues la solución del CEO en ese momento fue subir los precios subí los precios eliminé el shuttle del aeropuerto a los parques eliminé el express lane ahora es una aplicación que no sirve este y de esa manera esa fue la solución para ellos cortar la cantidad de gente que estaba entrando a los parques estoy viendo que los eventos deportivos están mirando esa opción también y no sé esto es una una percepción mía que puede que esté pasando lo mismo también con Valencia porque Valencia se estaba convirtiendo en los últimos años una cantidad de personas exorbitante brutal bueno pero que todo soluciones con una lotería y ya exacto tú pones un tope de personas y haces una lotería y ya y se acabó es más puede ser que saca hasta más chavos porque buscan entonces lo que hacen estos otros eventos que te ponen los charity y cuánta madre hay y entonces pero yo sé que yo tenía ilusión de ir a Valencia en algún día pero ya sé que me voy a tener que poner a entrenar de verdad lamentablemente este pero pero bueno lamentablemente para los corredores ya españoles allá los más lentitos pues es un problemita pero si queremos vamos a seguir con otro Revolu que ese sí que está de chavo ese está encendido un par de días atrás este se posteó el anuncio de que ya las inscripciones de la carrera del puente Teodoro Moscoso en esta edición de este año es su segunda edición desde que desde que volvió anunciaron el precio del Early Bird el precio del Early Bird el Early Bird le ha dado una clase cagada al mundo se están sacudiendo esa paloma lo que le tiró tiró una purrucha tiró la purrucha de los 55 y después hizo y le tiró los 4 pesos el cargo de servicio eso fue lo último el jabito esa es la gotita que como que la que te cae en el ojo y entonces pues obviamente como nosotros no nos gusta el problema pues porque eso no lo pusimos nosotros originalmente no lo pusimos una persona conocida de nosotros y yo dije wow espérate tú conoces a Mimi a Noemí no fíjate no sé quién es entonces pues lo tiramos para adelante y era muchacho suave suave con el precio se lo ha invocado papá cogelo suave porque las cosas en Puerto Rico no están buenas acuérdate en Puerto Rico viene de un aumento de la luz de un aumento del agua de un aumento de peaje de aumento de problemas no digo aumento no no una clava una clava de esto una clava de lo otro una clava y entonces ahora pues tú que coges pues te clavamos también para que para que para que sea un boricua abragado clavado entonces entonces pues el early bird estaba en 55 dólares este nosotros nosotros pusimos el el anuncio el post en nuestra página ese era el early bird de 55 hasta el 31 de enero y la gente brincó como si hubiera encendido un fuego por debajo pero vamos al otro hecho hay una gente que se queja que se queja en las redes se queja en el post que nosotros pusimos y todo esto pero a la hora de la verdad hay que ver cuántos participantes lleva el evento que eso es lo que va a decirte va a abrir la puerta a que muchos de otros eventos le vayan a salir mucho más caro a todo el mundo debido a que ah pues si pagaron por un 10 cada tanto pues entonces un medio maratón te va a subir la 100 120 es lo que te comentaba de la teoría la teoría de Apple que es lo que hace Apple Apple viene y ya lo leí para el iPhone 15 lo leí en un sitio cada vez que tira un iPhone le sube el precio y salen mil memes en la red de la gente olvídate bajándose encima de Apple y ustedes son unos sucios que no voy a comprar Apple más pero Apple sabe que ellos tienen su gente los Apple Hats y ellos van a pagar lo que haya que pagar si te tiran una alcancía que se llama hay hay whatever la gente lo va a comprar y las demás compañías de celulares se quedan calladitos mirando la periferia si Apple vende vamos esto es una suposición igual voy y digo esto es una suposición esto no es cierto no es cierto dicen el iPhone 15 lo vamos a vender la versión de 128 GB la próxima edición lo vamos a va a comenzar en 1200 pesos usualmente está en 1099 y se va a formar el acabose el final del mundo todo el mundo esto es increíble esto es veritista y Samsung y los demás se quedan callados cuando Apple demuestre que las ventas del iPhone 15 se vendió a 1200 pesos que van a ser las otras compañías bueno pues van a subirlo si se vendió a 1200 yo puedo vender en 1200 no es lo triste te ponen te ponen eventos que no pues no tienen la altura lo más seguro no tienen la calidad a unos precios que te dices wow y Apple te lo tira con un teléfono que lo que tienes quizás uno o dos features diferentes al modelo anterior este lo que yo preveo lo que yo veo lo que yo el 2020 yo veo que el 2023 va a ser un año bien difícil para los corredores y los corredores van a tener que empezar a sopesar si económicamente vale la pena porque correr estas carreras esto es un negocio señores esto no es que usted corrió el Teodoro o corrió cualquier carrera en Puerto Rico y usted clasificó para las olimpiadas esto es un negocio esto es pagar una cantidad por ejemplo como las carreras que hacen en San Juan usted está pagando por una ruta que usted corre gratis todos los fines de semana exacto que le pusieron dos mesitas o tres con agua y le cerraron la calle y ya el municipio está cerrando la calle para que corra la gente pero póngase a pensar usted está pagando por una carrera por una ruta que usted corre todos los fines de semana de gratis exacto no es el caso del Teodoro obviamente porque usted no corre por el puente pero póngase a pensar usted sabe por donde yo voy este yo tengo aquí la gráfica de los precios del año pasado que fue la edición que yo corré el Early Bird del año pasado estaba en 35 dólares o sea que subió 20 dólares el Early Bird 20 dólares 20 dólares que estás hablando prácticamente un 40% más más o menos después subió a 45 o sea subió 10 dólares más que si nos dejamos llevar por la lógica pues aquí subiría 65 y después subió al final estaba en 60 le subieron 15 dólares 65 más 15 dólares son 80 dólares más el cargo por servicio no usted le hace eso a los españoles y no le van a y empalan par de gente miren señores y creo que ustedes muchos de ustedes porque la mayoría la mitad de Puerto Rico ha ido a España sabe que en euro el euro está ahora mismo a a uno por uno que está está prácticamente igual que el dólar ninguno de los eventos que nosotros estamos viendo valen más de 30 euros cuando los ponen a 30 35 euros empiezan a gritar como hay una revolución como yeguas en el porque los españoles que nosotros estamos en el chat ellos son corredores y son corredores de todos los fines de semana no estamos hablando de gente como nosotros que cogemos un evento hoy cogemos otro evento mañana no no estos individuos corren semanalmente su canal de youtube se nutre de de carreras de carreras que ellos hacen todos los fines de semana y vamos a poner algunos de los links para que ustedes vayan y vean y a lo mejor ustedes quieran ir allá y participar porque les va a salir más barato coger un pueblo España y se coger allá y se come se ven un par de viejitas allá este no y yo y yo sé que ya mismo van a salir los changuitos ah pues vayanse en España a coger eso no es el punto eso no es el punto animal el punto es que queremos evitar o sea el running esto el running las carreras en Puerto Rico era lo último que nos quedaba para de disfrute de disfrute en grupo en grupo en grupo exacto porque tú no vas a correr usualmente los que van a correr las carreras en Puerto Rico es porque el grupo de running va a hacerlo menos los anormales como yo que van solos que no tienen ningún grupo de running porque no me interesa tampoco y ahí estoy en un punto en mi vida que yo estoy escogiendo las carreras que hago porque ya yo llevo un tiempo ya corriendo y ya me he dado cuenta lo que es votar dinero en una carrera porque estás haciendo rutas que tú haces gratis los fines de semana ah por una camisa una medalla va a llegar un momento que las camisas y las medallas vas a tener tanto que no vas a saber qué hacer con ellas y los varones saben que esa es la primera discusión que tienen con la mujer todos los días que por qué esa gaveta está llena de gamitas que tú vas a hacer con tanta medalla que tienes que empezar a escoger qué camisas vas a botar porque la gaveta parece una bolsa de Skittles de tanta camisa de tantos colores y lo que estoy viendo lo que hablamos ahorita de Apple que esto no vaya a ser la excusa de que si la carrera del Teodoro logra su meta porque yo me imagino que esto hubo un análisis económico y vino un tipo y dijo mira nosotros vamos a perder más o menos 500 corredores porque están molestos con el precio pues con el cambio de precio los vamos a recuperar porque son pues ponle 10 15 dólares más por cada corredor pero si corremos si llenamos la expectativa de tanto número de corredores salimos salimos ganando porque esto no es una decisión en la nada esto es negocio esto es negocio plane 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 y todos sabemos que quienes manejan la carrera del Teodoro son compañías grandes esto no es la fraternidad del pueblo esto no es el grupo de Ron aquí son empresas grandes las que manejan el maratón de Teodoro Moscoso y ya lo mataron y tú sabes que pues tenemos un amigo que han estado anteriormente en el podcast que nosotros lo llamábamos y inmediatamente estaba dispuesto a estar en el podcast hasta que le dijimos mira a ver si tú nos puedes conseguir una entrevista con la con la gerencia de la carrera del Teodoro bueno déjame ver todavía lo estamos esperando este o sea que se se ve a legua que aquí hay aquí hay hay intereses grandes hay big business yo sé que el año pasado el puente les estaba pidiendo una cantidad de dinero fuerte por cejar el puente cierta cantidad de horas y a lo mejor este año se la subieron yo no sé mira y vamos a ponerlo de esta manera yo te digo ya Puerto Rico tenía esa carrera del Teodoro y no sé quién la mató y por qué razones pueden ser razones políticas porque Puerto Rico todo lo que vislumbre que Puerto Rico lo hace bien y todo esto hay que matarlo porque tenemos que vernos mal este esa carrera ya estaba a un nivel mundial que venían buenos corredores tenía ya cobertura a nivel mundial y de momento de la noche a la mañana la mataron la mataron porque la mataron y sin ninguna explicación al pueblo ya la gente esperaba yo nunca había visto una cosa así eso es como tú coger de hoy para mañana yo cojo el maratón de Nueva York y vamos a joderlo y vamos a hacerlo ver mal y no dan explicaciones pues mira yo no sé hermano este para dónde va esto pero yo quisiera ver ese tipo de carrera de nuevo porque nosotros de verdad aparte de San Blas necesitamos algo en el área metropolitana que atraiga también gente y y y nos pongamos ese nivel pero aparentemente pues no 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 engranamos yo no sé es que puertorriqueño es difícil para beber somos fáciles para ponernos de acuerdo para otros conceptos no no y mira ahora mismo la razón por la cual yo estaba hablando ayer con Ana Bel era porque un matrimonio que vino de Estados Unidos que se mudó a a Humacao se inscribió vio vio los anuncios de Cuamo y se inscribieron en Cuamo de buenas a primeras sin conocer la Joguillo ellos corren tienen tienen 65 años pero llevan muchos años corriendo al parecer pues son buenos explícate que van a perder como dos años en la Joguillo y uno en los camellos yo le hablé todo lo que había y me puse a la disposición de ellos pero el punto que yo quiero llevar es que ya hay gente que llega a Puerto Rico y busca que es lo mejor que hay en Puerto Rico y pues se tiran para Cuamo tú sabes yo no sé los precios de Cuamo este año porque lamentablemente no podemos ir porque vamos a estar en North Carolina ¿en qué vamos a estar? para, para, para ¿en qué vamos a estar en North Carolina? en el maradón de Coast Guard 2023 5K 10K media maradón y full maradón con el código corriendo 15 tienes un 15% de descuento en tu inscripción y con vamos a ser claros esa expo va a estar de madre pues esta gente aprendiendo de la expo del Air Force y no tiene que envidiarle a ninguna expo ni de Nueva York Berlín Chicago se las traen se las traen así que los invitamos y allí van a estar con nosotros y tú sabes que con nosotros no vamos a pasar la mala en ningún lado así que venga para acá no, no pero volviendo al tema y esto no es no quiero que se vea que nosotros estamos atacando a la carrera lo que estamos llevando es el punto de alguna gente que nos ha escrito que este es el comienzo esto puede ser el comienzo de una cascada de carreras en Puerto Rico que porque la carrera del Teodoro Moscoso cobró esta cantidad de dinero nosotros podemos cobrar lo mismo y se vuelva un gasto exorbitante y yo le voy a decir más si usted lo encuentra caro y su coach le dice no vamos para allá porque vamos como grupo el que el coach conoce de entrenamiento de pista el que conoce la finanza de su casa es usted no se deje la presión de grupo y la el que conoce si puede o no puede pagar esta cantidad de dinero es usted no hay veces que hay que poner si usted tiene un principio que usted dice por qué yo tengo que pagar esto y si no no me siento que debo pagarlo pues no lo pague no lo vaya no lo pice yo cuando siento algo así yo digo no no yo encuentro que esto es abusivo y no primero que nada aquí nadie le está poniendo un revólver en la frente a usted para que se inscriba claro que no esto es una decisión que usted toma verdad porque quiere participar nunca lo ha hecho quiere probar lo que es a veces pues hay unos grupos de running que van y se uniforman con uniformes ese es como que el baile de gala de ponerse los uniformes nuevos y toda la cuestión y o sea hay muchas cosas que atraen este tipo de carreras pero vuelvo y te digo internaliza cuando tú internalizas que tú estás pagando una cantidad de dinero vamos a ver ahora mismo para mí el Teodoro Moscoso si me quiere convencer para correrlo me tiene que decir ok la expo de este año va a ser espectacular exacto y te vamos a tener esto 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 a la campeona de 10k de que caray va a venir fulano y va a haber una sección de entrenamiento y va a haber unas conferencias y va a haber porque vamos a revivir a Dios Castro y lo vamos a tener allí vamos a tener un animatronic de Elliot y todo lo demás porque aquí el expo más grande vamos a suponer que podemos hablar es el expo de Lola y es en el Mall of San Juan y es un expo pues pero son de los poquitos que se dan aquí en Puerto Rico por eso pero leche fresca acuérdate que aquí en Puerto Rico no hay mucho cuando tú vas a un expo en Estados Unidos no hay una cultura hay demasiado en Estados Unidos hay demasiado de mucho vendor de productos referentes a Ronin pero aquí por ejemplo tú no ves un booth de Joca tú no ves un booth de Garmin tú no ves un booth de K-Tape aunque aunque los puertorriqueños consumen todo eso exacto para que tú veas para que tú veas el el discrimen también en cierto modo que hay porque nosotros consumimos todo eso que tú estabas hablando lo consumimos y y y algunas veces hasta más que los de acá mismo porque aquí la gente te corre mucho con otro tipo de tenis que no es el que normalmente que nosotros pues ya tú sabes nosotros somos yo juego golf y entonces me tengo todo de Tiger y entonces me creo Tiger cuando la verdad soy Tiger Tiger el Poppy el Poppy Tiger no o sea que que de nuevo tú puedes traer que puedas justificar un aumento tan grande no lo sé está fuerte está fuerte si lo explican si dicen mira no busca pagarle a no y si y aunque lo explique es más mea yo te diría que aunque lo expliquen porque por lo que yo diga pero por lo menos pero pero coño pana si tú me vienes de momento tú vienes aquí a mi casa yo abro la puerta tú toca la puerta tú abro la puerta de momento tú me das una pescosa y yo me quedo y por qué carajo tú me diste en la cara si tú me explicas digo oye soca no me des idea es lo mismo pues si tú me explicas la pescosa por lo menos pues ya yo la entiendo pero pero yo te voy a decir la diferencia pero te voy a dar la diferencia yo te voy a dar una pescosa pero tú eres un tú eres un un individuo esto es una organización que si que si le subieron los precios de los seguros o que el puente le está pidiendo más dinero pues busca más auspiciadores pero por qué yo tengo que pagar por qué yo tengo que por qué por qué en un país que me suben el agua que me suben la luz que me suben los peajes que la calidad de vida es una porquería y entonces ahora también me vas a subir las carreras porque vuelve y te digo escríbelo si la carrera es un éxito las demás carreras se van a montar en el trolley uno de los comentarios que que más se dijo verdad la gente dice no vamos a decir los nombres porque no nos han autorizado decirlo vamos a decir en el comentario si quieren ver el nombre pueden ir a la página de Corriendo sobre 50 y lo ven ahí dice la semana después del Guatibiri de Otoao edición 10K está a 15 dólares 15 un clásico una carrera de pueblo que yo voy a apoyar yo respeto a quien quiera pagarle los 55 del Teodoro pero yo prefiero apoyarlo lo de aquí muy bien otra dijo que me que me coja pagando más de 50 pesos por correr carísimo pero el día de la carrera se va a llenar y se va a llenar no lo patrocinen para que bajen obviamente esto es oferta y demanda señores y volvemos esto no es en contra de la carrera esto es la situación de que el pueblo no puede más y dice demasiado alto por mi paso vamos a ser claros y nosotros como cogedores porque dime tú nosotros vamos a ir ahora a un par de eventos que son full marathon full marathon uno de ellos nos costó creo que 90 dólares creo que fue el de Fort Lauderdale o menos 70 y algo creo que había un descuento yo no sé qué y el de el del el del el cost car con el descuento de corriendo sobre 50 que es corriendo 15 le damos el 15% creo que queda en 105 dólares full marathon full marathon y con expo y con otras cosas y con cuando tú comparas chinas con chinas no no da no y y tú sabes lo malo que que cuando salga este episodio lo más seguro nos van a atacar lo más seguro lo más seguro que vemos otro 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 puente más hablando de puente hablando de puente nosotros somos la voz del corredor hay un comentario que yo creo que queda en el clavo también dice pienso que los precios deben en acorde a la calidad y el calibre de la actividad que el corredor obtendrá que el corredor obtendrá por esos 55 dólares habrá un expo alguna actividad los días antes de la carrera que freebies incluye tendrán acceso a tracking apps o sea porque si te están subiendo el precio pues verdad tú esperas que haya dame por lo por lo que estoy pagando exacto así que nada este al fin y al cabo usted toma la decisión no no y gracias a toda esa gente que nos van a dar las bendiciones este que nos van a querer mucho este pero miren mi mamá rosa no por favor no la mencionen breguen conmigo este yo soy más fácil no pero mira sinceramente la cosa hay que decirla y pues hay veces que la verdad la verdad duele pero es que no le guste yo no lo digo yo no solamente lo digo como corredor yo lo digo como consumidor consumidor como consumidor que estoy pagando por un servicio o estoy haciendo una inversión de dinero a cambio de algo no claro y pónganse pónganse a pensar piensen un poquito no hay gente que ha hecho la misma carrera por cinco o seis años pagándole cinco o seis años y no te han cambiado nada no hay nada nuevo que te que no sea que el grupo de running va a correr y recuerde el coach sabe de running pero las las finanzas de su casa las finanzas de su casa las sabe usted bueno para para algunos coach saben algo de running este y y te digo este lo decimos lo que decimos lo decimos verdad porque porque lo sentimos nosotros nosotros no somos un podcast grande nosotros no somos nadie en el running en Puerto Rico nadie somos lentos este nos gusta nos gusta beber nos gusta la joda digo le gusta beber lotero yo lo sigo este pero nos gusta el vacilón tenemos un podcast que es nuestro hobby que la pasamos bien hay gente que nos escucha este hemos logrado una de las metas que yo quería que que es precisamente que nos que nos pagaran carreras y que nos hicieran embajadores del Coast Guard Marathon 2023 este tú sabes le duela que le duela le duela que le duela cosa que en Puerto Rico no se ve este programa de embajadores en ninguna carrera en Puerto Rico se ve que yo sepa este y nada es lo que hay haga lo que te quiera a nuestros amigos en Latinoamérica en Estados Unidos en Europa que tenemos muchos que nos escuchan nada escribanos sus comentarios si está pasando lo mismo porque recuerden esto algunas veces pensamos yo soy el centro del mundo y solamente me pasa a mí estos son movimientos que pasan en todo el mundo y mire esto de los maratones se volvió un negociazo a nivel mundial y ahora las ciudades lo buscan porque atraen gente atraen dinero a las ciudades la única de Puerto Rico San Juan que nosotros eliminamos no añadimos este por desgracia y y nada este por favor hagan sus comentarios envíen sus comentarios acere allá en Cuba sigue cogiendo evita evita que te fusilen escóndete haz lo que sea acere pero sigue oyéndonos vamos a poner la musiquita de fondo así que nada recuerden que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas sociales y en todas las plataformas de podcast lo puedes buscar como Corriendo Sobre 50 podcast estamos en Apple Podcast en Spotify en iHeart en Pandora un montón de aplicaciones donde quiera que tú escuches tu podcast favorito ahí está Corriendo Sobre 50 y también estamos en las redes sociales como Corriendo Sobre 50 podcast en Facebook y en Instagram y en Twitter estamos como Podcast CS50 recuerda también nuestro canal de YouTube puedes ver esta versión del podcast en versión video en YouTube vamos a hacer todo posible para que salga este miércoles gracias por estar con nosotros venimos con el 2023 venimos con muchas cosas buenas muchas entrevistas tenemos una entrevista pendiente que va a estar bien interesante y que les va a gustar mucho próximamente vamos a estar así coordinando con ella para que estén una vez más con nosotros con un tema bien importante para las mujeres corredoras así que no se vaya lejos y gracias por todo gracias por haber estado con nosotros en el 2022 fue un año de crecimiento un año de muchas satisfacciones y el 2023 vamos duro vamos duro en el 2023 empezamos en el mes de febrero vamos a estar en el área de de Paul Dolores haciendo el el A1A public A1A así que vamos a estar haciendo full marathon este vamos a estar con nuestros amigos que se integran en nuestro grupo de corredores Samali y Héctor Saya Héctor Héctor es un corredor súper experimental igual que Samali y vamos a estar también en el como ustedes saben Ghost Guard Ghost Guard en Elizabeth en la ciudad de Elizabeth en North Carolina esto es una ciudad costera donde vamos a estar corriendo el Ghost Guard Marathon y van a ver muchas sorpresas vamos a estar en el Challenge que es un 5K y luego vamos a estar haciendo el Marathon así que van a ver muchos videos de esas carreras y cositas buenas estamos por allá gozando recuerden el correr a esta edad es disfrutar conocer gente conocer ciudades y expandir así que los dejamos con ese pensamiento y nada vamos a estar trayendo muchas cosas cosas buenas interesantes si te gustó lo que escuchaste dale like comenta y comparte con tus amigos así que contamos contigo señor Otero nos vemos en la próxima cuídense mi gente lo queremos no se vaya con tu no se vaya Gracias.